Que noches, que botellas, quisiera yo saber, quien hace el vino, pa' hacer lo que se tome, todo el que haga, porque por eso vivo, como vivo, a ver si ya sin vino, la olvido y me la paga, recuerdo aquella fecha, inolvidable, cuando ella me dejó esperando tanto, me dijo, ahorita vengo, no me tardo, y todavía la espero, bañado con mi llanto, por eso desde entonces me he perdido, soy un desconocido, soy un montón de penas, las noches las paso ahí encerrado, mirando aquel retrato, rodeado de botellas. Jamás, 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 podré olvidarla, la llevo aquí en mi pecho bien clavada, por eso le suplico al que ha sentido, que mande una botella de vino envenenada, por eso desde entonces me he perdido, soy un desconocido, soy un montón de penas, las noches las paso ahí encerrado, mirando aquel retrato, rodeado de botellas. Gracias. 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 Gracias.